En Sonora, una falla en una mina provocó hace ocho días el derrame de unos 40 mil metros cúbicos de solución de sulfato de cobre y otros metales que fluyeron hasta el río Bacanuchi, fluyente del río Sonora. Las intensas lluvias de la semana pasada provocaron el derrame en un represo en construcción y las corrientes del agua llevaron el producto hasta el río. Juan Rebolledo, vicepresidente de Relaciones Internacionales de Grupo México, dijo que de inmediato se avisó a la Profepa, a Protección Civil y a las autoridades municipales y se atendió el derrame. Creo que se hizo, fue inmediatamente hacer un muro de contención de 120 metros de largo, unos 80 metros de ancho y unos 15 metros de altura. Eso contuvo totalmente el jueves a la una de la tarde. Según las muestras tomadas por la Conagua, se detectaron seis metales, aluminio, arsénico, cadmio, cobre, fierro, manganeso y níquel. César Lagarda Lagarda, delegado de la Conagua en Sonora, informó que solo se espera que se vuelva inactivo. Este sulfato de cobre acidulado, de acidez, cada vez que avanza pierde la concentración y va disminuyendo. Lo esperamos que en las próximas horas ya quede nulificado. La empresa minera Buenavista del Cobre aseguró que se atenderán los problemas causados por el derrame. La empresa asume plenamente la responsabilidad de atender los problemas ambientales y eso, pues es muy importante. Quede claro, desde luego, todo aquello que tenga que ver con el impacto de esto que tuvo, desde luego que lo vamos a atender. Eso, sin duda. Informó que instaló plantas portátiles, potabilizadoras de agua permanentes y que la solución con cobre se neutralizará con cal sin afectar a comunidades río abajo. Señaló que de forma coordinada con expertos de la Universidad de Sonora, se realizan mediciones para confirmar que no existe riesgo para la población ribereña. En Hermosillo, Sonora, Noticieros Televisa.